Cuando se me cubre el alma 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 En el pie, del barrio mío, en la noche de su alma, el corazón me ha sentido, cuando quédese a ti. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cuánta grande se va? ¿Cuándo más que no me da? ¿Cuándo más que no me da? ¿Cuándo más que me da? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!